Música Abogada de profesión muy talentosa y sobresaliente en esta profesión con una gran trayectoria. Bienvenida Katia Mustafa. Muchísimas gracias, un gusto estar en su programa. Es una profesión muy integral, es una profesión muy noble, pero también exige mucho sacrificio y sobre todo cuando la profesional es mujer, es abogada, requiere mucho más desempeño, más fortaleza, más carácter. También requiere de mucho equilibrio para poder llevar la justicia en todos los casos. ¿Cuáles han sido los secretos y ese diferencial que usted cree que le ha llevado a tener éxito en su carrera? Yo soy una persona muy competitiva, entonces me gustan las cosas difíciles, le pongo mucho empeño, mucha pasión. Para mí la profesión, mi profesión es mi pasión, entonces he sabido llevarla muy en alto, con mucha ética y gracias a Dios la gente ha reconocido, las empresas lo han reconocido. No me falta trabajo, no me falta trabajo, entonces quiere decir que lo estoy haciendo muy bien. Por ejemplo, mis inicios han sido en Sao, una importante aceitera. Después fui la única abogada aeronáutica en Santa Cruz. También me desempeñé en Aerosur, me desempeñé también como vocal de la corte electoral. Ese fue uno de mis mejores trabajos porque fui elegida por todo el Congreso Nacional. Fue un concurso de méritos, nos llamaban las notables, los notables y normalmente elegían a personas muy mayores. Yo fui de las primeras personas jóvenes en ser elegida y también de las pocas damas, abogadas que se elegía para administrar elecciones en Bolivia. Soy multifacética y he sabido combinar el rol de madre, soy mamá de familia de tres varones. Me gustan mucho los reinados de belleza, actualmente estoy de reina de los colegas, abogados y cada año cosecho alguna corona. Creo que ya van 18, 18 coronas. Reconocimiento, gracias a Dios, tengo también varios. Los tengo en una pared muy especial de instituciones nacionales, regionales y también tengo algunos internacionales, como tengo del Rotar Internacional. ¿Qué es lo que más le ha dado satisfacción a lo largo de su carrera? ¿Qué es lo que más le ha gustado? Bueno, me ha gustado cuando llevo juicio, ganar los casos, porque veo la cara de los clientes, especialmente porque se imparte justicia. Me agrada también asesorar, especialmente a mujeres. Para que no metan la pata, como se dice vulgarmente. Exacto, yo les digo que nunca firmen sin consultar con su abogada. Hago mucho trabajo de voluntariado. Mi primer trabajo como abogada fue fundar BOPASCA, el voluntariado carcelario, que fundamos conjuntamente otras mujeres, abogadas, algunos representantes de la Iglesia Católica, en ese entonces el Monseñor Tito Solari. Y a través de estos 32 años que tengo de abogada, siempre estoy haciendo voluntariado también. Este es el siglo de las mujeres. Cuando yo empecé era difícil. Es más, mi título dice abogado, no dice abogada. Ahora vemos mujeres que están de presidentes de repúblicas, están en todos los cargos, con niveles jerárquicos. Entonces es cuestión de empoderarse, de estar siempre informada, de leer mucho, de utilizar los medios que ahora abundan, las redes sociales. Yo tengo un lema, por cada uno que se levanta temprano, hay otro que no se acuesta, que quiere decir que no se está durmiendo en los laureles. Yo, por ejemplo, duermo muy poco, porque siempre estoy pensando, estoy creando, estoy innovando, estudiando, y nunca dejo de lado mi rol de madre, que también me fascina. He logrado tener hijos que hasta el momento son exitosos en sus estudios, después van a ser en sus profesiones, y me voy a sentir más orgullosa. Muchísimas gracias, entonces, hasta una próxima oportunidad. La agradecida soy yo, bello tu programa, querida Carmen Julia, una mujer inteligente. Me encanta esta entrevista, porque viene de una persona de este calibre, como es usted. Gracias, Katia. Igualmente, ahí teníamos con nosotros a Katia Mustafa, una doctora exitosa, bella, madre de familia, que ha compartido con nosotros un poco de su trayectoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!